Estamos mirando con Lili que bien quedan los azules, por eso me quedé con esta blusita azul. Todo fríamente calculado. Están muy buenas las botellas azules Lili, son cada una más lindas. Sublimes. Sí, que bien te salieron. Me encanta, pero bueno vamos a ir viendo de a una. Esta es un aperitivo bastante conocida. Esta vodka. Aceite. Aceite. Vodka. Mucho vodka. No, no toco nada. Esta es buenísima, mirá lo que sé. Esta sí, podés acercarte un poquito. No importa. Mirá, toda la familia, qué divina. Bueno, que son una belleza. Las chicas, ¿no? Claro. Contame, contame los nombres rápidamente. Bueno, Delfina, Karina, mi hija, y bueno, Jocelyn, Francine, la más chiquita. Y Francine. No es la más chiquita. Qué belleza. Hermosa. Mirá, hasta podés aplicar unas fotos en botellas. La verdad que es impresionante, se usan un montón. Hoy vamos a hacer varias técnicas para que ustedes las puedan hacer en casa, en los talleres y demás. Vamos a agradecerle a Monitor. Tenemos toda la línea de productos Monitor. Y ahí estamos viendo. Este color es soñado. Sí, sí. Es azul ultramar, que mira, es igual. Sí, se usa el ultramar. Exactamente igual. También en algunos casos el talo. El talo también, como azul. Y a mil artes, por supuesto, los stencils, que toda esta parte donde vos haces todos los relieves, ¿no? Claro. Y bueno, la idea es esa, que nos ayudan, porque realmente nos ayudan un montón los stencils. Están muy lindos, muy lindos. Es el punto de partida para hacer un montón de cosas. ¿En cuánto tiempo haces todas estas botellas? Varios días. Yo no lo tomo. ¿Te enganchas? No, me canso de las cosas. Me canso y sigo haciendo otra cosa. Y haces otra cosa. Después se me ocurre algo nuevo. Pero arrancás con una botella, la empezás y la terminás. Sí, sí, la termino. O no la dejas para más tarde. No, no, no. La voy comiendo, como digo yo. Bueno, un placer, un placer. Así que todas las botellas que tengan, guarden. Porque este mes en manos, todo el mundo hace botellas. Está de moda y se recicla. Las madres tienen unas botellas divinas. Claro, claro. Ahí tienes que ir a buscar todo lo que encuentres. Bueno, vamos al paso a paso. Vayamos. Vamos, como siempre. Hoy vamos a hacer una novedad. O sea, vamos a usar estos esténciles, pero arriba de papel autoadhesivo. ¿Por qué? Porque yo quiero que aprendan a hacer muchos y de esa forma van a abaratar costos en el caso que los tengan que hacer en producción. Entonces, aquí tenemos uno que es el autoadhesivo, que tiene el triangulito, que es la botella. Miren, es la botella craquelada. Yo tomo el producto y lo esparzo. El producto se pone siempre fuera del esténcil. Lo tomo, lo esparramo y lo tomo y lo esparramo. Esta es pintura 3D. La otra que vamos a hacer, el glitter tag 3D. Lo voy a sacar de acá para que me sea más cómodo. Vamos a limpiar la espátula y acá estamos. Apoyamos. Vamos a poner más el producto afuera. Acuérdense. Y apretamos y pasamos. Este es el glitter tag que me va a permitir a mí que el foil se me pegue. Y quedó perfecto. Esto inmediatamente al agua. Muy bien, aquí los tengo secos. ¿Qué van a hacer? En el caso de la botella que está craquelada, resulta que usamos justamente este esténcil. Y que, no se olviden, le pasamos el pegamento para foil. Ustedes lo que tienen que hacer es apretar. Bien, bien apretado, porque se tiene que meter en los bordes. Y por eso es que yo siempre uso un papelito, que es lo que hace que se meta en los bordes que yo necesito que estén cubiertos del foil. ¿Qué hacen? Lo sacan. ¿Ven? Y así debe quedar. Ahora, ¿qué hago yo en el caso de la otra opción que era cuando yo lo hago en la pintura 3D? Entonces, lo tengo así. Lo saco. Lo saco. Pongo la botella. Fíjense que la parte de la botella siempre tiene, la parte de atrás, la botella tiene una zona que es más fea o que tiene una unión. Esa parte, déjenla para atrás. ¿Qué hago? Tomo otra vez el papel y lo aprieto. En este caso, yo lo que tengo que tener cuidado, como este es un esténcil que tiene como unos surcos, eso es lo que yo tengo que tapar. Para que esta parte no se note con esta, con guta, yo, por ejemplo, o cualquiera, obvio, va a tomar. El pico se abre con una aguja de adentro para afuera. Hagan la mitad de la botella para que el producto no se desplace. Entonces, supóngase, ya tengo la mitad de la botella, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer unos pequeños, esta vez van a ser chiquitos los puntos. Esta es la idea. Ustedes van a terminar todos con puntitos y le van a hacer los puntitos que quieran. Por ejemplo, también le van a hacer en la parte del cuello. Aquí ven los puntitos. Hice otra fila de puntitos y unos que bajan. En el borde siempre lana. Esta es lana retorcida y esta es una pasamanería que pueden juntar en todos los lugares que tengan familiares, que tengan pedazos de pasamanería. Vamos a hacer ahora la botella gris. Lo primero que tenemos que poner es barniz vitrificable. ¿Para qué ponemos barniz vitrificable? Para que tome la botella. El barniz vitrificable hace que yo, a las 72 horas, tenga un hermoso mordiente, sin necesidad ni de horno ni de nada. Son 72 horas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la pintura para tela, que es color plata, o sea que es satinada, voy a poner la misma cantidad de la pintura. Hay que trabajar rápido porque esto, el barniz vitrificable, hace que prontamente se seque. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar una esponja, la voy a mojar, las voy a hacer gordita, así, ¿ven? Gordita. Y voy a ir ponceando. Ustedes la van a ver más oscura que lo que yo ya empecé a hacer, pero bueno, es una cuestión de secado. Dos manos, queda bárbaro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar las puntillas de monitor, que son una maravilla. Vamos a poner aceite vegetal de cocina. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Con la espátula, vamos a ponerle la pintura 3D. Se los voy a poner solamente en una parte, para que vean la cuestión. El terminado, yo lo hice en color azul, lo pinté luego con acrílico. Queda muy lindo. Cualquier color es bueno para pintarle. En este caso, yo la voy a hacer más clarita. Mejor dicho, la voy a dejar de blanco. Esta es la forma que lo dejo secar yo, hasta mañana. Y ahora, voy a pegar mi puntilla a la botella. ¿Con qué? Con el adhesivo de usos múltiples. Ustedes no se preocupen si ustedes exceden el tamaño que van a hacerla. Porque yo no tengo problema en luego limpiarlo. Pero lo importante es que tome de todas las florcitas o todos los motivos que tenga la puntilla. Fíjense esta puntilla. Tiene como unos redondelitos. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo, si a mí me conviene cortar como aquí, que yo corté, puedo cortar una tirita, puedo cortar un ramito, puedo cortar de forma de poder tapar alguna etiqueta o de poder tapar también algún motivo que a mí no me gusta. A pollo y impecable. Bueno, luego, si les voy a mostrar la botella terminada, en este caso pinté la puntillita de color azul talo. Le puse una gema. Le puse también pedacitos de puntilla, como si fuera un collarcito o una corbata. Le puse la lana. Y aquí, ¿qué hice? Le pegué en masilla epoxi, le pegué, fíjense, un cairel, que era de una ventana. Y el azul talo es el color perfecto para que esté con la lana. Y aquí tenemos la botella que tiene la foto. Primero van a hacer una fotocopia de la foto. Luego la van a pegar con Modpost Textile. Y aquí, fíjense, todo este papel que yo pegué acá es papel tisú. Ese papel tisú lo hago más fuerte con el producto en tela. El producto en tela hace que yo luego pueda pasar la pasta color plateada. Y las flores, fíjense, son servilletas que también con en tela la endurecí, las corté en tiritas y formé las flores. Eso es todo lo que le tengo que decir el día de hoy. Y estoy re contenta porque es la foto de mi familia. Hasta la próxima. Queremos invitarte a la Maratón de Scrap. Este clásico evento creado por Artesana Taller, donde pueden capacitarse en Scrapbooking y Cardmaking. Van a hacer tres jornadas imperdibles. Una de ellas va a haber un fabuloso día sisi con certificación oficial internacional. Además llega desde España Alberto Juárez de Vintage Odyssey. Una visita muy especial. Y también se pueden hacer workshops con las mejores profesoras de Argentina. No se lo pierdan 7, 8 y 9 de junio en el Hotel Savoy Callao 181 Capital. Entren a maratondescrap.com.ar o en Facebook Maratón de Scrap. Te invitamos a Expo Candy Bar, edición cookies y repostería. Los días 17, 18 y 19 de mayo en el Círculo de Oficiales de Mar. Sarmiento 1867 Ciudad de Buenos Aires. Descarga tu entrada con descuento en nuestro sitio web www.expocandybar.com.ar. Los esperamos. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3854 Capital. ¡Te esperamos! Y tal cual vimos en la historia pasada en Instagram, ¿se acuerdan que subí el bordado que estaba haciendo Claudio Noretti? Y vamos a ver la clase hoy, Claudia. Ahora llevo la clase. Espectacular. ¿Te gustó? Me encanta. Bueno, miren esta pashmina que encima está con un degradé de color hermoso. Me encanta la pashmina en sí y el bordado. Ya lo sé. Bien. Espectacular. Sí, con más hilos, más tamaño. Ya sea ese o este que es el que vamos a hacer, los dos tenemos a bastidor completo. Vamos a usar todo el bastidor y lo que queremos es mostrar en una prenda ya terminada, como es en este caso esta pashmina, que si ya la tienen en casa o van a bordar para vender, ¿cómo hacemos? Usamos entretela hidrosoluble para mojar la prenda antes de ponerla a la venta o de usarla y desaparece todo. Lo que hice fue abajo en la bobina usar un hilo al tono de la pashmina. En cambio en esta que la tuve que hacer de cero, pude poner otra tela del lado de atrás, o sea que podía usar la entretela de corte común. Con entretela de corte común vamos a usar dos máquinas que son espectaculares. Esta bordadora, contame, ¿cuáles son las características? Sí, tenemos un área de bordado de 13x18, tenemos pantalla color, podemos ver los bordados. En la clase lo vamos a mostrar bien, podemos ver los colores de los hilos, el tiempo de bordado, la cantidad de puntadas, es una gran ventaja. Además le pedí a Claudia que use la computadora para que ustedes vean como si reciben algún bordado de internet. Sí, que lo compran o lo bajan de Facebook, hay muchos grupos. Claro, hay muchos grupos, ustedes cómo lo meten en la máquina y también cosas. También, vamos a usar las dos máquinas. Las dos máquinas, saben que pueden entrar a bradel.com.ar, Claudia que realmente es maravilloso comunicarse con Claudia. Ahí están los datos de Claudia Anaristi que tenés este local en San Justo, ahí lo tienen. Y también a la revista La Magazine de Bradel que todos los meses tienen todos los pasos a pasos que vemos en Manos a la Obra. Así que en Manos a la Obra.tv. No podemos esperar, es una belleza. Mirá, a ver, acomódalo un poquito. Ay, sí. Mirá qué lindo, también bordado de atrás. Una belleza y además calentita. Me encanta. Sí, ¿te gustó? Claudia, una diosa, genial. Vamos al paso a paso. Gracias. Vamos. Ya estamos en la compu, listos para descargar el archivo que compré, que tiene ciertas condiciones. Siempre que vamos a elegir para comprar o descargar de Facebook, en tantas páginas gratuitas que hay, un bordado, vamos a, en este caso, todas estas opciones tengo, elijo que sea pez. Ese va a ser el formato, ¿sí? También puedo elegir el tamaño del bastidor, que en este caso es de 13 por 18, en pulgadas es lo que vemos acá. Y ya que lo tengo acá, así lo envían, directamente lo voy a descargar. Vamos a descargar. Bien. Vamos ahora sí a buscar en el equipo, el, voy a poner el pendrive, si no, no lo va a reconocer. Lo tenemos acá. Lo vamos a cargar. Ahí está. Y entonces, ahora sí, lo tengo acá. Y vamos a poner guardar. Ahora sí, ya lo tengo listo. Uno de estos archivos es el que vamos a ubicar ahora en nuestra máquina. Y ahora sí, nos vamos a bordar. Ya tenemos cargado en el pendrive el archivo, lo introducimos en la máquina. Acá en la pantalla tenemos el ícono también con un pendrive dibujado. Le damos clic y ahí. Ya acá podemos ver todos los archivos que están dentro de este pendrive. Desde acá voy a ir tocando hasta ir deslizándolo. Dice que tenemos nueve pantallas con distintos bordados. Lo que quiero que vean es que algunas están en gris y otras en blanco. Estas que están en gris exceden el tamaño, el área de bordado de esta máquina. Entonces, todas las que están en blanco sabemos que son de 13 por 18 o menos. ¿Bien? ¿Ven la diferencia entre una y otra? Bien. Ahora, en la próxima, acá tenemos nuestro bordado. Lo tocamos. Ya se cambió de color. En vez de ser blanco ya es lila al fondo. Toco ajuste y ya lo tengo en pantalla. ¿Qué puedo ver? ¿Qué referencia? Que mide 17,4 por 10,4. Entonces, si quisiera lo podría achicar. En este caso no agrandar. Y simplemente lo voy a dejar como está. Cubre todo mi bastidor. Vamos a poner fin de edición. Acá me da la posibilidad de moverlo. Tampoco lo voy a mover en este caso. Vamos a bordado. Y entonces, ahora sí, ya puedo ver todos los colores que voy a usar, que son 10. Acá lo tengo. Y este bordado dura 21 minutos hasta que esté terminado. Y son 11,622 puntadas. Ahora sí, a enhebrar la máquina y a bordar. Vamos a usar un hilo de bordar en cono. Si tuviese una bobina común, la tengo que poner acá, ¿sí? Pero en este caso, al ser un cono, va a ir atrás de la máquina apoyado en la mesa. Entonces, lo apoyo. Yo siempre digo que este es el punto cero, porque tenemos todo el caminito numerado. Este es el 1, 2, seguimos así, el 3 dice que doble, 4 viene hasta allá, 5, 6 adentro de esta palanquita, 7 por acá adelante. Y ahora simplemente bajo la palanca, tiramos de este rulito y ya está enhebrado. Bien, acá tengo el bastidor en el cual voy a poner entretela hidrosoluble. Repasemos y recordemos por qué hidrosoluble. En este caso, ¿ven que no se ve ninguna entretela? Es porque después de bordar, lo lavé, lo mojé y desapareció esta entretela. Siempre usamos la entretela de corte. Cuando usamos entretela de corte, estamos acostumbradas a que este sea al revés. Si yo voy a hacer una pashmina que le voy a poner otra tela para cubrir esto, como es el terminado acá, ¿sí? No hay ningún problema. Pero si voy a estar bordando en algo que ya estaba terminado y le quiero dar otro aspecto, tengo que usar entretela hidrosoluble, que es la que vamos a usar ahora. Entonces, armamos el bastidor. Vamos a poner así. Tenemos acá el medio de esta otra pashmina. Y vamos a colocar el bastidor. ¿Listo? Siempre tengo que ver que la parte que esté arriba es la de los medios. Tenso bien. Para tensar, levanto solo las telas, nunca la entretela. Así las opuestas. Bien. Y tiro parejo de los dos lados. Así. Yo a las chicas les digo siempre, a mis alumnas, que tiene que quedar tenso como una pandereta. Ahí está. Lo ajusto. Bien ajustado, si es necesario, con el destornillador que trae la máquina. Y ahora sí, vamos a la máquina a colocarlo en el carro de bordado. Ahí está. Siempre presiono esta palanquita para que me permita nivelarlo. Listo. Ya está todo bien. Verifico que ninguna tela quede abajo. Ya está. Y ahora simplemente bajo el prensatelas. Cuando esta luz cambió a verde, ya estoy habilitada para bordar. Comenzamos a bordar. ¡A verifico! ¡A verifico! Ya tenemos en pantalla que me pide el cambio. de hilo la máquina se frenó cortó el hilo también y ahora dice que el color 2 es el verde en este caso si voy a usar un verde levanto el prensatelas realmente así quedó la máquina lo levanto retiro el hilo siempre con la luz en rojo tengo que enhebrar y desenebrar las máquinas vuelvo a poner el cono acá atrás la enhebramos como lo vimos recién listo ahora sí bajo el prensatelas y ahora abordar con este otro color notamos que en este modelo de máquina el hilo que recién estaba arriba se fue para abajo es otra ventaja que tenemos vamos a tener los cruces de hilo que lo vamos a poder ver pero nunca ese hilito suelto dando vueltas como antes muy bien nuestro bordado está terminado levantamos el prensatelas las luces están rojos presionó nuevamente esta palanca retiro el bastidor y acá lo tenemos listo bien ahora vamos a coser con la sq 9100 la vamos a enhebrar como estoy con cono como siempre pongo el cono atrás de la máquina sobre la mesa bien esta máquina tiene enhebrador automático que es distinto a la bordadora coloco el hilo así ahí está ahora sí tira este rulito y ya está enhebrada bien ahí está lista le puse un prensatelas para ruedos o dobladillos y vamos a ver acá en la pantalla elegí la puntada 4 que es un zig zag muy muy chiquito lo voy a configurar para que sea chico así no se ve así de prolijo queda con recta o con zig zag en este caso prefiero enseñarles con zig zag voy el color que puse nada que ver con esta cinta de pompones pero para que se vea que elegí el paso de la puntada va a ser 3.0 sí y el ancho del zig zag también en 3.0 entonces una vez ya lista con el prensatelas puesto comenzamos a coser bien ahora voy a ajustar el prensatelas justo que esta parte toque el borde de la tela ahí me gustó como quedó entonces ahora comienzo a coser les cuento que acá elegí una velocidad media también todas esas ventajas tengo con este modelo de máquina y ahí cosemos sí a ver ahí vamos voy a hacer un poquito para mostrarles y otra vez voy a la guía que es tan importante bien lo voy a retirar para que vean cómo queda y yo puedo elegir hacerlo más en el centro o más en la orilla corto el hilo y ahí lo tenemos bien puedo elegir hacerlo acá más en el medio o más en la orilla muchas veces en ese lado es el ideal así quedó quiero invitarte a la décimo expo es arte sur que se realiza en la biblioteca mariano moreno de bernal los días 9 10 y 11 de mayo no te la pierdas va a haber stands de esas expositoras venta de insumos demostraciones hágale y llévelo seminarios sorteos y mucho más la verdad que es una expo maravillosa yo voy a estar ahí como siempre te puedes comunicar a través de facebook es arte sur instagram es arte sur y estar al tanto de todas las novedades recordar 9 10 y 11 de mayo en la biblioteca mariano moreno de bernal expo es arte sur llega es arte sur décima edición arte y decoración todo en un mismo lugar actividades en vivo insumos seminarios mesas expositoras ambientaciones 9 10 y 11 de mayo en la biblioteca mariano moreno de bernal para más información triple w es arte sur punto com punto ar te esperamos no 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 no